Dime, Prudencio, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo? Pues no lo sé, Fernando. Digo yo que habrá cosas que te gusten más y otras que menos. Por ejemplo, ¿te gusta que tu esposa te traicione cada día con tu hermano? No, Fernando. Claro, ya me lo imaginaba. Lo que sí que te gusta es el dinero. No sé dónde quiere llegar. Verás. Podrías sacudirte esa profunda humillación y a la vez llenarte los bolsillos. ¿Qué te parece? Pues así he dicho suena muy bien. Pero he de advertirle que de un tiempo esta parte mi relación con Julieta y con Saúl ha mejorado bastante. Lo tuyo es de traca, muchacho. Te traicionan delante de tus narices y me dices que te llevas con ellos a partir un piñón. Señor, no he dicho eso. A lo que me refiero es que no pretendo hacerles aún más daño. ¿Daño? ¿Quién ha dicho nada sobre hacerles daño? No es lo que pretende. No. Lo único que quiero es que les eches de esta casa. ¿Y eso por qué? Hay demasiada gente. Me incomodan. Señor, la nulidad es... La nulidad matrimonial llegará cuando tenga que llegar. ¿Aceptas ayudarme o no? ¿Qué más me pediría? Tiempo a tiempo, Prudencia. Para cogerte bajo mi ala. Y de poder confiar en ti. Y eso pasa porque eches de aquí a tu hermano y a Julieta. Tú eres el tercero en discordia. Un cero a la izquierda. Por mucho que me digas que ahora os lleváis bien... Para ellos no significas nada. No eres nadie. Y cuando antes lo sepas, mejor para todos. Sobre todo para ti. ¡Suscríbete!